Música Guarache de Tira el piquete Un sombrero panameño Alombran con boli de agua Pachete funda de cuero De sol a sol tira bajaba Todo vivía allá en el cerro La zurraca ¿Cuánto tienes tanto vale? Y el padre un día me lo dijo Al pobre nadie romperá Al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y dos siempre van conmigo Música Se forma un gran remolino Y de polvo me ha llenado Se suelto fuerte agua a cero Y las parcelas verdearon Y de ahí para adelante Y pobreza ha terminado Señor Arriba el sol Sinaloa De atrás del miedo hay dinero Y el sol no me han comprobado Tuve que aventarme al agua Para lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Música Cuando mi papá tomaba La tambora siempre toca Un tiempo fui campesino Sergio Vega siempre toca La vida presta de la chica Y el potro de Sinaloa Y el potro de Sinaloa Sinaloa es mi tierra Donde a gusto me paseo En una troca perrona De guarache y de sombrero Pedirte para tus consejos Colmillo de lobo viejo Música